Cosas que me gustaría hacer antes de morirme Comprarme ese carro Yo creo que se refiere aquí a un Dodge Attitude, ¿no? Comprarme ese carro Yo quiero un Avanza 2017 Es un sueño bien pedorro ¡Qué mierda! Raza Bonito, inicio de semana Bienvenidos una vez más a su bonito podcast De fondo, mi nombre es Shepo Bacard Y yo soy Alan Sinue Y ahora sí, ya estamos de regreso una vez más en su bonito podcast Te le introduzco ¿Cómo? ¿Qué pasó? De fondo Cosas ideas en inglés De fondo Behind Pues sí De fondo Gracias por seguirnos acompañando En la emisión número 128 De su podcast favorito De fondo, ¿cómo estás, amigo? Estoy aquí acelerado O sea, ya quiero comenzar Venimos Bueno, así que Rápido, güey Métela acá Métela acá Viene llegando Viene llegando el Alan Sí, como ustedes Porque no están suscritos en el Patreon Pero gente que viene del Patreon Acaba de darse cuenta Que acaban de inaugurar el podcast Los Mierdas en Patreon Para que lo vayan a ver Ah, sí, es cierto El Alex y yo Acabamos de inaugurar un nuevo podcast Que solo está disponible en el Patreon Y se llama Los Mierdas, güey Porque ya lo dijimos, güey Si par de tres se puede burlar De las gordas en internet Nosotros también Y tú dirás Ay, pero lo va a quitar No No No, es verdad Y ustedes se ríen Entonces No, y vamos a tocar temas de actualidad Como ¿Qué pasa si una trile seridosa Este güey Ocupa dos espacios en el micro Sí Dices Doble O no Doble pasaje O nada O uno O ¿Cómo la acomodas en el avión? Para que no se nos la dé Eso Y mucho más en nuestro Patreon Pueden conseguirlo Y tú dirás ¿Por qué los mierdas? Pues son dos blancos en un micrófono O sea Yo no salgo obviamente porque Ah, porque yo soy bien bueno No Yo rezo todos los días ¿Cómo voy a hablar de gordismo? Si ve güey Ve nomás O sea Pero también hablamos de otras cosas Como por ejemplo Cómo poner el cuerno y que no te cachen No, güey Si coges de pie no te embarazas Así que Vengo por los tips para ser infiel güey Momento pa' chisparte güey ¿Cómo hacer que no se te chispotee? ¿No? Momento donde Te desechufas güey No, no, no ¿Qué pasó? No, no No No, no No, no No, no Se va mal ¿Qué pasó? Guys Guys Y vamos bien chingados Es una fucking prank Es una fucking prank Prank bro Es una prank bro Es una prank Es por eso que Es un error Dejar a dos personas blancas Veinte minutos Porque se den esto Prenda un micrófono No, no De repente ya andan haciendo programas ahí Que revientan el internet No, no Y no lo digo por nadie No, güey Los dejas solo Veinte minutos Ya tienen show en el lunario Chingada madre Aquí seguimos Son tres blancos No, ma Pero bueno A ver ya Ya lo voy a decir abiertamente La verdad Si es envidia Ya lo hemos comentado Con otros programas Pero la verdad es que Yo si Si tengo un poco de envidia Respecto a esos proyectos Que salen de la noche a la mañana Porque Porque es de lo que hablábamos Un día tú y yo ¿Te acuerdas? Que te dije Es que hay gente Que ni correteándola Alcanza la fama Y hay gente Que sin perseguirlo La alcanza ¿Por qué será eso? Ustedes que ven este programa Sabrán por qué pasa eso Nosotros no O sea Claramente Fíjate que lo sabemos Porque una vez Estando en este medio Te das cuenta De otros testimonios De gente que la viene persiguiendo Hace cinco años Años, güey Y algo que al menos No Va a sonar feo Pero nos causa tranquilidad Es que nosotros A los dos años Pues estamos creciendo De forma Ahí vamos, ¿no? O sea No es el gran éxito Que nosotros quisiéramos Pero A comparación de otros proyectos Y otras personas Es como que Pues tampoco estamos tan mal Ajá O sea Y no es nada malo Cada quien tiene su nicho Obviamente todo lo que hemos dicho De otros programas aquí Es broma Nada más Este Pues nos da risa, güey De repente tirarle al de arriba Siempre está cagado Cuando nos tiren a nosotros En algún momento Nos vamos a reír igual No pasa nada Además Yo dudo muchísimo Que todos los programas A los que les hemos tirado aquí O sea Se inmuten Por lo que decimos, güey O sea Como que un día Se ponen a grabar Es como No mames, mano ¿Viste lo que dijo De fondo de nosotros? Claro ¿Quién? Exactamente Así pasa, güey Tenemos la teoría de Todos los tiempos son perfectos Así que Así como pueden escalar tan rápido Y no solamente lo digo Por un podcast en específico Sino que también Otros Digamos que Trendings del internet Otras celebridades Y otras personas Que dieron un boom Así boom Muy cañón Por ejemplo Lady Woo Me acuerdo que Lady Woo Cuando estrelló Estrelló Pero bien cañón Venga la alegría Hoy Muchos podcasts Muchos programas Y hoy en día ¿Te acuerdas de Lady Woo? Güey No habías acordado O sea ¿No ves que hasta lo llevaban Como a shows Como de El show de Lady Woo Y nada más era ya haciendo ¡Wooey! Por eso O sea ¡Qué pendejada, güey! Cabrón ¿Te das cuenta? Así como subes rápido También te puedes bajar rápido No, y aparte No se crean Este negocio es bien mierdita, güey O sea Todo, todo son números Todo son apariencias Y me caga que te quieran vender Esa idea de No, no, no Es que internet es para la gente genuina ¡No! Internet es para la gente Que muestra su verdadero ser En frente de la cámara ¡Claro que no, güey! Internet es para los guapos, blancos y ricos Así de sencillo, güey Ya lo dijo él O sea Te meten la idea de que Tienes que ser tú auténticamente Así las personas se van a acercar a ti ¡Inel! Puro chorizo ¿Cuándo fue que te diste cuenta Que esto no era nada De lo que tú creías? Trabajando en Revista Influencer ¡Ya lo puedo! ¡No! ¿Qué pasó? Ya lo puedo decir Porque es un medio que ya falleció Ay, sí, oye Está muy venenoso el programa, ¿eh? No, mucho chisme ¿Ya lo cerraron? ¿Los pendejos esos? No, pues este Era un medio Al cual le agradezco mucho La oportunidad de haber estado entrevistando Fuera máscaras, yo puedo Fuera máscaras, la verdad O sea, yo les agradezco mucho La oportunidad de haber estado ahí El tiempo que estuve O sea, pésimo manejo de todo O sea, de su equipo, güey Pero dentro de todo Tenía mucho potencial el proyecto Y tuve la oportunidad De entrevistar a muchos talentos, güey Que ustedes jurarían Que son buenísima onda Fuera de cámaras Y no No tienen la decencia Ni de saludarte Hay gente que no tiene la decencia Ni de decirte Hola, mucho gusto Me vas a entrevistar el día de hoy ¿Qué tal? No, güey? Todo es a través de sus managers O de sus... Sí, que venimos a lo que venimos De la gente que los lleva, güey ¿No? Y yo no sé si eso sea parte del negocio O sea, como desprenderte tanto De ese lado humano De saludar a la gente Y no verlos a los ojos, güey Pero se los juro que es... O sea, no todos O no todos También hay gente muy buena onda, güey O sea, tú también Que estás en el medio, güey También te has dado cuenta Que hay gente que O sea, prenden la cámara Y es como Pero no mames La apagan Es como de Oye, por ejemplo Una vez que O sea, tú En el café, güey Tú lo acabas de mencionar Eyaculan en tu cara, güey Y esto vas a blurrear El nombre que voy a decir ¿Vale? Pero tú Tú No, no, no No, no, no No, o sea Facundo ¿Si es buen pedo o no? Güey O sea, eso sí blurrealo ¿Ese nombre? Facundo es un pinche amor, güey No mames, güey Entonces fui yo El que lo agarró de malas Entonces Güey, o sea ¿Por qué? ¿Trabajaste con Facundo? No, pues una vez Le pidió una foto Y fue de que Yo pensé que decir que Hasta tú las das así, güey ¿Ale, me pongo una foto? Sí, claro, sí Bueno Ya, sí Bueno No, güey Es que sabes que Siento que este pinche medio Es de durar Mantenerte Y madurar ¿A qué me refiero, güey? O sea, justo Como dices Yo he estado un rato atrás Con un chingo de gente Y casualmente Los que acaban de aparecer Los nuevos y demás Que se creen una verga Son los mamones Pero los que realmente Son talentosos Que ya llevan tiempo y demás Son los que llegan Y saludan a todo el pinche crew, güey Por ejemplo Ahorita que grabé a Facundo, güey Ese cabrón se fue Se cruzó Todo el pinche estudio Para irme a saludar, güey Ah, qué chulado Pues te digo Cero pedos con ese, güey Caballero Y como acabas de mencionar No es todo el gremio, ¿no? A lo mejor Y también yo lo he dicho así Hemos tenido mala suerte De conocer gente así ¿Cómo fue tu experiencia con Facundo? A ver, cuenta Ay, pues es que Fíjate que una vez Yo estuve repartiendo flyers Cuando no tenía ni el podcast Ni en qué caerme muerto, güey Es que también, güey Le llegó un pinche repartidor De pim pam pizzas, güey Pues sí A lo mejor Ahora que lo digan Lo ven así Digo A lo mejor no era tan mamón Como yo pensé, ¿no? Entonces Pues yo le repartí un flyer Y pues dije No, pues soy tu fan Y chido Y ya, se fue, güey Es que, güey Yo por eso Dejé de saludar gente En fiestas A las que me invitaban Al principio Cuando me empezaban A invitar así De que a eventillos En donde de repente Iba gente que Ay, no mames Ahí está tal Ay, ahí está ese comediante Que uy, yo admiro muchísimo Yo tenía como esta idea De los voy a ir a saludar Pero no para pedirles una foto Ni un autógrafo Sino para Pues saludarlos Y decirles Hola, mucho gusto Yo me quiero dedicar A lo mismo que tú O sea, esperemos Podamos ser colegas Pero como que sí Ya llegan con esta barrera De hola, ¿qué tal? ¿Quieres una foto? No, no, no Solo voy a saludarte Ah, ¿qué tal? Mucho gusto Punto, güey Quedas como un pendejo La verdad O sea, yo sí me siento Muy pendejo ya De repente De saludar gente Que he visto en lugares Que, o sea Como que conozco pues De internet Pero ya no lo saludo O sea, ya la verdad Es que ya Me brinqué esa parte de Hola, hola, ¿qué tal? Soy Yopo Mucho gusto Bueno, ya ahorita A estas alturas del partido Sí, es válido Bueno, no Pues o sea Igual Y de repente O sea, se los digo Todos son apariencias En este medio Menos este programa Aquí sí es 100% real Todo lo que ustedes ven en cámara Efectivamente Y así como nos comportamos aquí O sea, no, no Con el inicio Que acabamos de tener Obviamente Destacando eso Nada más de la gente Que está en este estudio Pero allá afuera Nos comportamos Como somos en la vida cotidiana Y yo considero Que ninguno de nosotros Tres Es una mierda Fuera de ello, ¿no? Yo soy tímido Yo soy muy tímido Ah, sí, a ver aguas Luego confunden su timidez Con mamones Con mamonería Este, güey A eso, o sea Independientemente de nosotros Que somos nosotros Pero como O sea, ponemos a los artistas A los influencers y demás En un pedestal, güey Se nos olvida que esos güeyes También tienen pedos También Que también tienen problemas Y de repente a lo mejor, güey Te tocó agarrar a Facundo, güey En un problema Sí, te digo A lo mejor Y yo maldiciéndolo Y tú de Pendejo yo Ya nunca va a venir Ah, yo sí lo quiero Pero justo, o sea También hay que tener en cuenta eso Y también, o sea No lo estoy justificando También hay Gente es mierda, güey Que se traen un culo, güey No, perdóname, pero Pero chismecito, chismecito, eh O sea, perdóname Pero ahora sí que Sí nos ha tocado gente Que no tiene justificación De ser así Ah, no, 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 no Güey, yo les voy a contar esto O sea, no Sin decir nombre ni nada Obviamente, pero Me decimos bravas, ¿no? Pero Picantura Así de que Me tocó entrevistar A una ex participante De la Casa de los Famosos De muchas Así, de todas las temporadas Ustedes adivinen cuál, ¿no? Y güey No es que sean mala onda De repente Pero también como que Siento que Ya cuando estás en ese Nivel de fama, güey Como que tu mente Está como en En blanco, güey O sea, como que ya nada más Estás como Pensando en lo que viene Y así No estás como pensando Tanto en la interacción Con la otra persona, güey Entonces Sí me tocó entrevistar A esta chava Muy guapa, güey Pero te lo juro Como que tú Tú jurarías Que tiene retraso, güey No es mala onda, güey No es mala onda A ver Para la gente Tú jurarías que tiene Como algún déficit De algo ahí en la mente Porque si las ves así Como con la mirada perdida, güey Prenden la cámara Habla normal Cotorrea chido Apagan la cámara, güey Así Para la gente Para la gente de Patreon Y para nosotros ¿Quién es? Nah, nah, nah Ay, qué sé, güey Pero les digo, güey Está fuerte Vete a la verga, güey Pero así Lastimosamente Ese medio también te contamina, ¿no? Ay, es que güey O sea, de nuevo Entendible Porque de repente Es como de Güey, a las 3 tuvieron Entrevista contigo A las 5 se fueron a EXA A las 7 se fueron a Televisa Güey, imagínate Estar todo el pinche día Respondiendo preguntas La misma pregunta Muchas veces, güey Claro Y aparte siempre En apariencia De que tienen que verse Pulcras Y sobre todo A las mujeres Que tienen este desmadre De que pues siempre Tienen que estar De que se vean bien Maquilladas Peinadas, etcétera Bueno, como Una pinche gorra Y una peli Y vámonos, güey O sea Y las morras todavía De que Tengo la cita al rato Y me tengo No mames Claro Sí, es mucha presión La verdad Pero bueno Si ustedes han tenido Alguna anécdota desafortunada Con algún famoso Coméntenla aquí abajo Por favor Y nada Que nos comenten así De que Una vez yo conocí al yo Me pintó un dedo Perdón, güey No, por amor Somos Agradecemos sus comentarios Comenten en todos los videos Para que los podamos leer Aquí con ustedes Y podamos reírnos Entre nosotros Sí, no Y este Pues si ustedes han conocido A algún artista ahí Así como mierdón Coméntenlo aquí abajo Sí, claro Para quemarlo Quiero visitas Chingada madre Vamos a empezar Con exclamó la perrada Esta semana Yo les traigo comentarios Que Son de la semana pasada Aquí nos escribe Por ejemplo Un sujeto Que ya había comentado Un capítulo antes Pero os agradece Que sigan comentando Mientras veía el capítulo Se me quemó el arroz Pero gracias por el capítulo Siempre me entretienen Saludos desde Holanda Ah, haciendo arroz En Holanda No, es que ahí trabaja En Holanda Saludos desde la Michoacana No, no es el país La palatería Aquí jalo Un saludo desde Holanda Ya se la fabrica Oye, un besota hasta allá A ti se te ha quemado el arroz Más bien, ¿tú has hecho arroz? No, güey A mí me lo hacen ¿Qué es su madre? Arroz, güey No, yo puro quinoa, bro Ah, la mía No, no es cierto Puro vaporizado, ¿no? No O se les ha quemado algo A mí sí A ustedes Mira, a final de cuentas Cuando aprendes a hacer arroz La vas a cagar Una y cinco veces Sí, sí No naces sabiendo hacer arroz Pero un buen arroz Pero neta Un buen arroz ¿Qué es un buen arroz? Que cuando metes la cuchara No llega una plasta así No, los granitos Los granitos del arroz Ponsojaditos, bien No, no, no La verdad es que No, la verdad es que no No, no sé A ver, fúnenme Me da igual No sé hacer arroz, güey No, está bien A mí lo único que sí Se me ha quemado El pasado de lanza Cero callos, güey Nunca he agarrado Una escoba en mi vida Afortunadamente Ya eso Ve Ve la pie Ve, ve, ve esto, bro Ve la pigmentación Ve el bigotito, bro ¿No crees que Esto es de hacer arroz? No No mames, güey No, a mí se me Se me ha quemado Los pasteles Llegó un tiempo En que me gustaba mucho La repostería Y pues quemaba los panes Ya te conté la ley De cuando intentamos Hacer este Brownies mágicos Una amiga y yo Terminó mal ¿Termina mal? No Güey, una vez Una amiga y yo Nos asociamos, güey Por eso no me gustan Los negocios Que son explícitamente Para hacer dinero No, a mí me gusta Juntarme con alguien Para crear algo chido Ya el dinero viene después Pero, güey Me junté una vez Con una amiga Que me juraba Y perjuraba Que sabía Hacer brownies mágicos Y yo le decía Así como de Pero, ¿estás segura Que lo sabes hornear? Sí, te lo juro Ah, bueno Ah, va tu pendejo A comprarle Y yo le digo Yo te pongo Todos los ingredientes Y tú lo cocinas Y ya nada más después Vendemos y repartimos Y yo aquí Confesando narcomenudeo Después sacó Una pila de cristal, ¿no? Y también La venimos a vender Y dijimos Entre más producto Más ganancias Y nos íbamos a las primarias A venderlo Porque pendejo No sabe, güey Porque ahí no mames Los niños Cómo les gusta el dulce, güey Y le dije a esta amiga ¿Me juras que sabes Cómo hacerlo? Yo no Y me dijo Sí, sí, te lo juro Va tu pendejo Compra todos los ingredientes En el súper, güey Le doy el dinero Para que vaya Y compre la magia Ya que llegamos A su casa, güey Este, yo pues Me siento así como A quemarlo, ¿no? Nomás escuchas Un tiktok que dice ¿Cómo hacer brownies mágicos? ¿No? ¿No que sabías, güey? ¿Cómo hacer brownies mágicos En tres sencillos pasos? Y tú Güey, pero que empieza Con una voz aguda De que es esta Hola, ternoritas Ándale, güey Y se metió al baño Para que no viera Desde que ahorita regreso Rápido, ¿no? Güey, yo nada más La veo así como Haciendo un chingo De mierda y media En la cocina Todavía le dije ¿Quieres ayuda? Te ayudo en algo Y es como No, 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 yo sé Yo puedo, bro Es como cuando los hombres No queremos admitir Que nos perdimos Las mujeres a veces No quieren admitir Que no saben cocinar, güey Está bien, o sea Yo tampoco sé, güey Y entonces O sea, como que Mete esa madre al horno, güey Pasan 40 minutos Lo saca Carbonizado, güey No mames Parecía obsidiana Esa mierda, güey De plano hubo una parte Que ya no se pudo Despegar del recipiente, güey Así de huevos Cuando la verdad Dijo Rápido, güey Huélale, huélale, huélale Ya, o sea Como que Salió bien Un cuarto De toda la bandeja De brownie Que hicimos Lo demás así Carbón, güey A la verga Podrías hacer Carne asada Con eso, güey Una basura Verdaderamente Y yo le dije Así como de ¿Qué voy a hacer Con esta mierda? O sea, ¿cómo Voy a vender esto, güey? ¿Y cuánto habías gastado? Nah, pues que te gusta Como 600, 700 pesos, güey Bueno, pero para ese entonces, güey Para ese entonces, güey Ahorita ya son cacahuates Para ti, güey No, un saludo a Mix Tú sabes quién eres Te pasaste de chorizo Durísimo, güey Pero ¿Ibas a contar algo? Güey, es que ahorita Que ahora van a tener Comedio, güey Sí PGR, no No es cierto, fiscalía Esto es actuación No, eso era de cuando Yo tenía seis años O sea, estaba chavo Cosas que hacen los chavos Güey, me acuerdo O sea, creo que ya les había contado Que yo salí con una ex Que su papá era militar O sea, de que era Este, guardia de peña De calerón Ahorita guardia nacional Así viéndote No, güey Su hija, güey O sea, haz de cuenta La hermana Que vendría siendo la hija, güey Tenía negocio de De plantitas mágicas Ajá No, o sea, pero Vendía plantitas No, güey O sea Los coyotes Que es un coyote, güey Bueno, sí, continúa O sea, vendía O sea, vendía O sea, vendía Pero que O sea, de que ya tenían De que La Fruit, Dragon, Mango Mamalona Ajá, güey Y ya tenían el negocio Con su novio, güey Verga, güey Y es, güey, verga, güey Tu papá te puede incautar En cualquier momento O te puede proteger, güey O te puede tirar un parotote Con la distribución, eh Un paro, güey O sea A la guardia nacional Le gusta esto Guardia nacional Cómo se llama el cuate Que está hablando de fondo Oigan, qué bien me cayeron, eh Pásenme su dirección Nos puedes contar El historial de tu sex Así de que Dirección Teléfono Aquí, por ejemplo Nos escribe Estrella Hernández La vez que yo casi muero Fue igual en una alberga Alberga, quiso decir Alberga Me aventé Verga En una alberga No, no, no Casi me muero ahí Me aventé igual con un flotador Pero caí de cabeza Y no podía salir De alguna manera El flotador me hizo quedarme abajo Y una señora que estaba ahí Me sacó Y yo ya estaba viendo la luz, güey Y acerca De lo de las sillas Hace ¿Qué? Ah, y acerca de lo de las sillas Hace un año murió mi mamá Y hace seis meses Murió mi abuelita Es triste Porque siempre nos reuníamos En Navidad Y en Año Nuevo Y este último año No nos reunimos Y este que va a terminar No será igual Y ya hay demasiadas Sillas vacías Bueno, afortunadamente Su familia no se ha separado ¿Sabes? Sí, sí, sí Es la típica Ya no está la abuela Ya A chingar a su madre Y todo No me pasó eso, güey Mi familia ya chingó a su madre Pues es que te digo Pero qué bueno Que sigan Apesando De que ya son varias sillas vacías Sigan juntándose La verdad puede ser beneficioso Para ustedes En el sentido De que sientan Esa unión familiar Oiga, aquí lo que me llamó La atención de este comentario Es que dijo Que ya estaba viendo la luz, güey O sea, ¿tú qué crees Que sea lo último que ves Antes de cerrar tus ojitos? Hay una tarea muy bonita Que me gusta La verdad es No lo que pasa después ¿Qué crees que sucede Momentos antes de Así de petarla, güey? Digo, ¿se siente con tal vez Que soñé que me mataba? Una vez Tuve un sueño Que indudablemente Al haberlo soñado Me desperté llorando, güey Que fue En uno en donde a mí Me mataban a balazos Ah, güey, ok Entonces Era tan realista Ese sueño, güey Que sentía como Me entraba en las balas Y como al momento De estarme disparando Yo Sentía como se estaba Apagando todo, güey Y así iba desvaneciéndome Y cerrando los ojos Y en el momento En que termino de cerrar los ojos Y ya no siento mi cuerpo O sea, lo sientes como Como dormido Como desvanecido, ¿no? Me desvaneciéndome Automáticamente Ok Entonces Yo Digamos que de cierta forma Uno nunca No sabe Que se siente la muerte Hasta que Pues pasa, ¿verdad? Pero lo sentí tan real, güey Que fue un Fue algo como que Te fueras a dormir O te hubieran anestesiado Como que te quedas dormido, ¿no? Sí, claro Yo también Yo una vez soñé que Javier Duarte Me disparaba en la cabeza Que Javier de la Torre Me mataba No, te lo juro Estos son hechos De una vez soñé que Javier Duarte Me disparaba en la cabeza Javier Duarte Te lo juro Pues les disparó muchas aguas A niños allá en Veracruz No, ya, ya, ya Es cierto, Javier Duarte Sí, me decía Hasta la vista, baby Y sí se siente igual O sea, como que yo Sentía el balazo, güey Y nada más sentía Como me quedaba así Como dormido Desvanecido Y decía Gracias a Cristo Ya nos vamos Y despertaba Y era como ¡Ah! Yo siento que La verdad estaría muy padre Morirte Que antes de morirte Matarme ya la chingada, güey Ya chique su verga No, que esta teoría Que dicen que ves todos tus recuerdos Y tus buenos momentos Antes de irte Creo que es una muy bonita Forma de irte Sí, estaría bueno, güey Justamente de eso se trata El tema del día de hoy Porque yo le pregunté A la gente esta semana ¿Cuáles son las cosas Que te gustaría hacer Antes de petarla? Antes de morir Ah, ok ¿Cuáles son las cosas Que te gustaría hacer Antes de morir? ¿Tú hay algo que dices Me gustaría hacer esto Antes de irme de este mundo? Creo que todos tenemos Una bucket list, ¿no? Ah, no Yo no Pero En esa lista Deben de entrar cosas Que yo aspiro En general algo Como por ejemplo Tirarte de paracaídas Ah, puede ser esa, güey O sea, cosas que quieras hacer En general O sea, en la vida Yo creo que viajar La verdad es que yo Antes de petatearme Me gustaría viajar Y conocer varios países De Europa Más que nada ¿Como cuáles? A mí me gustaría conocer Pues Francia Italia Roma Eh... No sé Amsterdam Amsterdam O sea, conocer varios países Países de Europa Sí, sí Me gustaría viajar Antes de irme De este mundo Sí hay lugares Que me gustaría conocer La verdad Por ejemplo Chernóbil Sí Sí, güey Es como una fantasía mía Ir a Chernóbil Yo sé que se puede hacer Legalmente Gobierno de Ucrania Bueno, no, no Ahorita Así de que En estos momentos Ahorita ¿Qué, voy a ir? Ahorita Ahorita No Pero A lo mejor En 10 años Si el señor Vladimir Lo permite Así Me deja ir Ucrania Una vez que ya Acamparó Y ya se perdonó Pues a lo mejor Y sí Sé que ir a Chernóbil Sí, sí me gustaría ir Sé que O sea, hay turismo legal E ilegal Yo quiero ir legalmente Quiero ir a ver Lo que se me permita Nada más, güey No sé si está En todas las zonas De Chernóbil Pero hay reglas En donde no puedes sacar Nada de ahí Claro O sea, no te puedes llevar Absolutamente nada ¿Por qué te querrías Llevar algo de ahí, güey? Pues por el No, falta el hombre Pendejo que diga Mi recuerdo de Chernóbil Piedra O sea, a ver Honestamente Si yo fuera al cuarto De Freddy Mercury No me llevarían Una de sus jeringas Nunca en la vida ¿Para qué? Si yo fuera al cuarto De... ¿Qué te gusta, güey? ¿Quién está así Contagiado de sida? Top 3 Top 3 sidosos, güey Cierto, güey Top 3 sidosos, güey Top 3 sidosos, güey Y tú lo vas a estar bien Este pedo no lo vas a... El de Ventaniendo Ah, ¿qué pasó, güey? Ah, bisoño, güey Bisoño Ya funenme Ya me da igual Vamos a ver Qué puso la gente En las cosas Que quieren hacer Antes de morir Si se les ocurre Alguna en el transcurso Del top Pues ya me dicen, güey A ver, aquí dice Cosas que me gustaría Hacer antes de morir Tener una mención En de fondo Pues ahí estuvo, hermano ¿Qué? ¿Ya te vas? Aquí dije Ya me fui Ya me fui ¿Cómo se llama Este hombre? Marco Cruz Marco Cruz Te mandamos un saludo Y un shout-out Toma para ti Shout-out a Marco Cruz Que pidió una mención En de fondo Pero aspira un poco más, amigo Digo, o sea Sí, ya llegaste Así a la cotorriza Algo más, cabrón No Una madre, güey Chingada, verga O sea Ya te llegaste de fondo Pero qué más quieres hacer De tu vida, bro Claro Manda una anécdota Terapia de cinco varos Para decir más Aparecer en terapia De cinco varos Aparecer en terapia De cinco varos, güey A ver Cosas que quiero hacer Antes de morirme Casarme Y haber vivido Una buena vida Alegre Con abundancia Y salud Ay, qué persinado Salió eso Tener una familia panista Con un perro Y un patio enorme Hay gente que sigue Hay gente que su sueño Es tener una familia, güey Pero casarte O sea, dirías que tu sueño Es casarte Así de que cosas Que tengo que hacer Antes de morirme Casarme Eh, juntarme Con el amor de mi vida No, pues yo me junto Cada que se puede Cada que hay ganas Yo me junto Yo siento que no es un requisito Casarme O sea, casarte alias En el civil O religiosa Sí No, yo creo que se refiere Aquí por la iglesia, ¿no? O sea, como la ceremonia O sea, yo sí Pero no forzosamente En una iglesia En una Con un padrecito O sea Güey, justamente apenas Cubrí una boda, güey Y fue una ceremonia El día de mi cumpleaños, ¿no? El día de tu cumpleaños Sí, pues todo Padrísimo Sí, güey Fue una ceremonia Donde, o sea, llevaron Una chava que dio Como una ceremonia espiritual O sea, no fue el padre Y dio como Y su concepto del amor Y duró 20 minutos, güey No esta pinche de Jeremías 14 De Cielo Calavero Eso, eso, eso Eso a mí me gustaría La verdad No llevarla en un pinche cenote Con un pachamama Pero Sí, tenerla De forma espiritual Ay, es que, güey Aparte las bodas Chingo de barro Que se gastan Es caro, güey Sí Nada más para que te dure Ocho horas, güey Yo creo que te andas gastando Media piedra en una de esas, ¿eh? Deja tú eso Los que organizan las bodas, güey Literalmente tú contrataste Alguien para que te la organice, cabrón A ver, yo sé Que hay gente Que de eso Saca su negocio Pero ¿Organizar bodas? Güey O sea, sí es muchísima chamba Para saber Es que No es como las organizers, güey Es como Yo te cobro 20 mil pesos solamente Por acomodarte toda la cena Que es como Hasta donde yo sé No es tanto De que te la organice Sino que te da una idea De lo que tú quieres Y aparte, güey, te lo facilita Porque como ya tienen Todos los contactos Es como Ten, 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 ten Es como los diseñadores de logos, ¿no? Que dicen ¿Qué quieres? ¿Y en qué color? Ah, sí, yo quiero tal, tal, tal Ah, bueno Ten una idea Una vez más Hablo por envidia Yo quisiese Que mi trabajo Fuese organizar bodas Por ejemplo ¿Puedes? ¿Puedes, güey? O organizar festivales, güey Eso, eso Yo quiero decir Eso antes de morirme, güey Organizar un festival Yo sé que ha de ser un pedo Totote, güey Pero no mames Imagínate traer Este, a una banda Aquí a México Que no haya venido antes, güey Un The Fondo Fest, güey Yo jalo Güey, estaría cabrón Sí se puede Sí estaría chido, güey A mí me gustaría Organizar un festival Fíjate Mi festival tendría Juegos mecánicos Bandas Podcast Comedia en vivo Y Así de que Comida O sea, vive latino Vive latino Vive latino Más o menos Pon algo innovador Algo que esté chido Cámaras de sexo Algo así, güey Voy a Cabinas Yo ya prometiendo cosas Como el Trump, ¿no? Así de que Si organizo un festival Yo voy a personalmente Conseguir un permiso De la Ciudad de México Para que se pueda fumar mota Eso Ya lo prometo No es que la gente No lo haga sin permiso Pero No, no, no No es que ocupe mi permiso Pero No es que me intuse La mota en los huevos Para pasar Pero Va, amigo Gracias Claro, güey Atenas y al Mexla Al festival de Spotify, güey Se supone que te revisan Güey, pinchen Uy, de En todos los festivales Yo no sé por qué Aparte hay policías adentro Checando que la gente no fume Que es como Ay, qué ridículo Permíteme Pero cuando yo fui a la Fórmula 1 No li Ay, pasote como A pobreza, bro No, güey Tú me dirás Debe ver el inteligente Que sí se entusa algo, ¿no? Tú me dijiste, ¿no? Que tu suegro te dijo Bro, la mota huele a pobreza Conformismo Y llanta quemada O sea, ve esto No hay nadie aquí A ver No mames No digas pendejadas, mano Creo que es porque Es más un evento deportivo Ah, sí, porque yo fui Yo fui Yo prieto Yo fui a la Fórmula 1 Tómala Qué aspiracional de tu parte Por ejemplo Y un evento blanco No, ni siquiera Con este color Con este color Güey Poniéndome a pensarlo ¿Sabes qué me gustaría hacer Antes de morir? Así de que fantasía Chairísima, güey O sea Subirme a una micro, ¿no? No Bro, usar el metro Estaría padrísimo No, güey Estaría increíble No, güey Subirme a un carro De Fórmula 1 O sea, no manejarlo yo Pero sí de que lo conduzco Un piloto de Fórmula 1 Yo estaría atrás así No mames Güey, estaría cabrón ¿Te imaginas? Que te den una vuelta Así por el autódromo A 300, güey Estaría Sí, estaría chingón La verdad Cosas chingón Arroba sexo pérez, güey Cuando quieras Aquí mi foto es tuyo, güey Ya que no follas Fóllame a mí Pero ahora sí Mantente en la pista, ¿no? Pero ahora sin eliminarte Ahora sí que no se te chingue tu carro, ¿no? O sea, yo digo, güey Yo digo Ando bien venenoso hoy Así Agárrame de aquí, güey Saco veneno como las víboras Y la gente que sabe de esto Va a decir Sí, Prieto ¿Tú qué manejas, güey? ¿Un point-act? El único Mercedes Al que te ha subido Es al pinche micro, güey Pero así, güey Oye, llegamos Llegaste venenosa ¿Qué venenosa? Amanecimos grabas Es que ya de repente Ando inventado Perdón, una disculpa Pasado Debería Debería pedir perdón Por ser inventado O inventarme más ¿No? Esa es la disputa Que siempre tengo en mi mente Como de ¿Me la creo o no me la creo? Como la película de sustancia Ve más allá, ¿no? Siempre ve más allá Ya cuando tú dijiste Este es el límite No, hay más Siempre hay más, güey Güey, es como las morras Que se creen brujas Nada más por decir Mercurio retrogrado, güey Güey, si ellas pueden Tú también, güey Yo puedo ser inventado, güey Olvídalo Yo por mucho tiempo Intenté ser buena onda A partir de ahora Voy a ser insufrible Me hicieron así ustedes Y un güey abajo Finche sociedad ¿Más? No, güey Alan y yo Volteándonos a ver, joder Apenas Verga, güey Bafan Ah, pero bueno Ya no me dijiste ¿Te quieres casar? Ah, sí Ah, yo sí Yo sí me quisiera casar ¿Ustedes? Yo no sé si casarme, casarme Pero sí como dices Así de que vivir con alguien Sí, igual Es que, güey Veo unos pinches gastos Digo, no, más Con eso me voy de viaje Y me la paso chingón Y no le voy de comer A la pinche tía Clotilde, güey Que no la veo Desde hace pinche cinco Que te ve con jetas Porque no dejaste ir a su sobrino Ah, sí Qué, güey Sin mamada, sin mamada A mí me han contado Cómo son las bodas de rancho Cabrón Yo sí Güey Son bien verga Son la... O sea, no mames Que queman Así de que cuetes Y la verga, güey Tienen sus tradiciones Una vez una compañera de clase Me contó que en su boda Tiene la costumbre De llevar alcancías De gallina Ok O de gallos, ¿no? Y la tradición dice Que si tú la rompes Le das buenas vibras A las personas Pero si no la rompes No Ok O sea, tiene sus tradiciones Bien chulas No mames Aparte Imagínate casarte Vestido de charro, güey No mames, güey No Que llegues en un potro Güey Llegar así padrotísimo Con tu... Sí Con tu... Sí, con tu traje de charro, güey A casarte Y con un potro rentado Que hace la patita así No mames, güey Anda Sí, 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 sí Sí estaría padre Pero ahí sí tendría que apadrinarme Vicente Fernández O algo así O sea, porque sí Es que hasta donde yo sé Las comunidades de rancho Cuando se trata de una boda Toda la comunidad contribuye No me acuerdo si es aquí en México O allá en el Perú Pero hay como tradición Que en los pueblos Entre todos nos ayudamos Entre todos ponemos para la comida Entre todos te ayudamos a cocinarla Ahí no hay organizadores chotos Ahí es todo el pueblo Sí Y la tradición inicia Desde las cinco de la mañana En donde todo el pueblo Va a la casa del novio Y de la novia Y para inaugurarlo Se dan un shot de mezcal Guau, güey Sí estaría padre Entre todos, sí Y entre todos compartimos el desayuno Así que todos estamos Ya ayudando a hacer la comida Pan con leche Y así nos vamos todos, güey Sí, por favor Si alguno de ustedes O ustedes Ha ido a una fiesta charra A una boda charra Coméntenos aquí abajo Como es, güey Para visualizar la mía, güey Sí, invítenos a dar show En sus bodas Por favor Güey, se estaría verga Excepto si está patrocinada Por alguien que sea muy malo Y un sombrerudo Ahí ya nos vamos No, no voy en una hacienda Si tus amigos son de la DEA No me busques para tu voz Por favor A la primera que me digan celulares Yo digo No, gracias No voy a pisar Sinaloa Menos en 30 años No voy a meter mi celular En una bolsa Ziploc No va a pasar No, para nada No, muchas gracias Aquí por ejemplo Nos escribe Rubi GM Cosas que quiero hacer Antes de morir Ir a un table Soy niña hetero Vayan Vamos Ese güey Dice Bueno, dime Queremos ver pelos Vayan Es que a ver Hay que ser honestos Aquí en México No sé si aquí en la ciudad Hay mucha gente Que los que van a los Son gente un poco de desnable ¿Sabes? Ah, sí O sea, a menos de que vayas a uno Pero tú sabes Acá Top, 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 top Pero top A lo mejor ahí sí te ayudan Pero Normalmente pues si encuentras Que el taxista Que el que es a irero Que el de los sacos Sí, ya sabes, ¿no? Que pídete cat Esos señores que tienen unas Manotototas, güey No, y prietos Prietos de que aquí moreno Y aquí blanco, güey De esos Que son bicolor, güey Sí, güey Mano de duvalingo Así, güey Acá vainilla, acá fresa Y acá chocolate Sí, güey Así Entonces Digo que vayas acompañado De tus hombres Ok De tus amigos De tus hombres De tus hombres, ¿no? Yo digo ¿Por qué no van? ¿Por qué no quitarnos esta Como este tabú? Tú vas a ver un show Un espectáculo Ay Un performance Dices Es como ir al teatro Dices tú, ¿no? Sí A ver La ópera ¿Qué diferencia hay de ¿Cómo se llama esta obra de Broadway? Este Ay, güey Se me olvidó de esta De los hombres Madden, ¿no? No, la de Magic Magic Mike ¿Qué diferencia hay de eso? A un table Bueno Que no vas a ver A Channing Tatum En bolas, güey No hay trata Gloria Trevi Gloria Trevi No estoy ahí Escruida Guau, guau, guau Guau, guau Guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau Guau, guau Guau, guau I'm trying to run a business Yeah Pero así, o sea Yo no tengo No sé ¿Qué hay de diferencia? O sea, a lo mejor Alguien se saca un pezón Y ya No, yo no he ido a un table Pero porque No me llama la atención La verdad O sea, como que No, no sé No, nunca me ha llamado La atención Y cada que pienso En ir a un table Como que Digo, no, güey Ya debe ser bien triste ¿No? O sea, como Estar ahí Y que las morras Te bailen por Por lana Porque es su trabajo, güey Sí, no, no, no O sea, como que yo digo No, pero no La verdad es que no Pero yo digo que está chido Si vas por Ahora sí que Para no morir Ignorante O sea Si vas Si vas con la idea de No mames Necesito a una mujer Que me demuestre cariño Restregándome sus nalgas Así Aquí Guau, güey Sí, también Si vas buscando amor A un table dance Tampoco te mames, güey O sea, si vas Así como Para no morir Inculto Pues yo digo que está chido Yo no he ido Una porque no se me ha presentado La oportunidad Y dos Porque no me llama la atención La verdad Oye, tampoco Güey, es que a mí también Se me hace como Triste Triste Pero deja eso Porque si estarías fomentando, güey Que si haya como Delitos, güey Como la trata Como Este Todo ese desmadre Que dices, güey Las morras de repente No están a gusto haciéndolo Y lo están haciendo Porque alguien está atrás Pues casi casi latigándolas, güey Claro Sí La neta sí se me hace muy Aunque también El trabajo sexual Como cualquier otro Es un trabajo, güey O sea Sí, güey Pero, o sea Hay morras que lo hacen Justamente por gusto Y demás, güey Pero cuando no es así, güey Y que sí es realmente Una red atrás, güey Ahí es donde dices, güey Al chile no No, y también luego Existe la necesidad No sé si a ustedes En su forward page de TikTok Les ha parecido este tren de Yo sé que mi negocio No es legal Pero lo hago porque te amo Y son mamás que se dedican A la vida galante Y luego ponen Fotos de su niño De su niña, güey No, no, güey No me salió eso, pero Sí, está algo crudo Cuando lo haces por necesidad Por obligación Y por gusto Esto lo puedes encontrar En mi tesis Sí, es cierto No, pues la verdad Es que yo no No he ido a un table Si alguien me quiere llevar Así como Si alguien Por la anécdota Me quiere llevar a un table Pues jalo Pero de una vez Les digo que seguramente No voy a salir así de que Extasión de Oh, wow ¿Sabes a cuál me gustaría ir? Al Hong Kong ¿Qué es el Hong Kong? Es Hong Kong Es un table En Tijuana, güey Que supuestamente es como Así de que el benchmark De los tables, güey Ajá Que supuestamente así como El table No, supuestamente el table Table, table Está en Colombia En la isla No, güey Hablamos de aquí en México O sea, es el de Disneylandia De los tables Es Hong Kong, güey Bueno Hasta donde yo sé Entre los tables Y top, top Aquí en Latinoamérica Es la isla En Colombia Ok Igual las colombianas Están increíbles Que van Que presidentes Gentes de gobierno Ah, no, no, no No nos va a cansar Top, top, top Para el cover, güey No voy a poder pasar ahí Es con invitaciones a madre, güey Sí, güey A ver Aquí dice Cosas que me gustaría hacer Antes de morir Hacerme una chaqueta En el Zócalo Referencias de las go Tremenda referencia Así de old Eres old Pero así de old Pero Vayan a ver ese capítulo Desde el fondo Si tú te aventaras Una chaqueta en el Zócalo Sería acostado o parado Fíjate que durante estos seis años No me aventaría una chaqueta Enfrente de la casa De la presidenta, güey ¿Por qué? Cuando el presidente sea hombre Tal vez lo pienso, güey Oye, oye Pero Este sexenio Este sexenio Yo personalmente Yo no me la voy a chaquetear En el Zócalo Yo te recomendaría Que tú tampoco, güey Te puedes meter en un pedo Totote en Twitter, güey O sea, yo Pero la pregunta es ¿A acostado o parado? No Así te pondrías una manta Para acostarte Ahí en el Zócalo Y chasqueteártela Sí, sí pondría una mantita O algo, güey La verdad Ahora, también sería En el centro del Zócalo Al lado del Asta Bandera, güey Al lado del Asta Bandera O sea, imagínate Recargaste en el Asta y ¡Oh! Que según tú Te estás viendo Bien revolucionero Pero desde fuera Nada más es un güey Así como Así A la gente de Spotify Los invitamos a venir A YouTube A ver Estas imágenes tan Ay, guau Sí, pero vayan a ver Ese capítulo desde el fondo Ya no me acuerdo cuál es Pero Chasquétense en el Zócalo Es una referencia A un capítulo desde el fondo A ver Cosas que me gustaría hacer Antes de morir Poder viajar a ver Las auroras boreales Guay Sí, cabrón No sé Creo que hace poquito Aquí en México Pudimos ver algunas, ¿no? Eso está mal, güey Eso no es de emocionarse No Si vives en Tampico En tu puta vida Deberías de haber visto Una aurora boreal El mundo se está acabando No me saques foto ¿Qué? ¿No te das cuenta De lo que está pasando? No, a ver Compadre Tú vives en Chihuahua, güey Ese pedo No No estaba diseñado Para que tus ojos lo vieran, güey Significa que el mundo Se está acabando Mira, Darío Las auroras, güey No mames Y tú con radiación solar Aquí en la cara, güey Pero qué hermoso sería ir ¿Dónde se producen las auroras? ¿Las abriolas o no aquí? Estas son las abriolas Más o menos ¿Las abriolas boreales? ¿Por Antá? ¿Por Alaska, no? Por Alaska, sí Por el sol en los polos Imagínate que éramos a ir Hasta donde yo sé En estas épocas de diciembre Es donde se presentan, ¿no? Ajá Imagínate que éramos a ir En diciembre A Alaska Por así decirlo A ver las auroras Las auroras Bellísimo, güey Verdaderamente Creo que es un espectáculo Que me gustaría Dejar de ver En las pantallas De Sunburst ¿Estás de acuerdo? Porque Cada que vas a Liverpool A Sunburst O a Sears, güey Sus pantallas tienen auroras boreales Que dices Sí se ven muy bonitos Pero en su tele Ya no me gustaría Verlas en el transborde De la raza Ahora sí que Completamente En vivo Y en directo Cómo me encantaría Ver un cielo despejado Que no fuera En el transborde De la raza Pero así Si tú tienes La oportunidad De ir a Alaska Este año Aprovechala Y mandas foto Ah, güey Me gustaría ver Las auroras boreales Dicen que es muy bonito Ahora sí La explicación científica Y eso te la debo Pero Es un fenómeno Que me gustaría ver Muy hermoso Que no se tiene que dar Aquí justamente En Latinoamérica Si en los países De allá arriba Pero yo digo Que es una experiencia Muy hermosa Que yo veo Tras la patada Del Sanborn Digo Si así se ve de cabrón Ahí están muy chingones En la patada del Sanborn Yo viéndolo como Blade Runner Así Así son Sí Así son ¿Y cuánto cuesta? En tu puta vida Crack De hecho te venimos A correr de aquí Pendejo Espantas a los clientes Si se ven bonitas No donas A ver Cosas que me gustaría Hacer antes de morir Una horchita Fuck yeah Tú lo sabes Pasamos de algo Muy bello A algo que Yo creo que todos En su mente Alguna vez Dicen Y si Si me fleto Y te apuesto Que hasta el más puro Y casto Dicen No mames Yo sí Una horchata Si estaría padre Una horchata A ver Personalmente No pues es lo mismo Es el nombre coloquial ¿Qué dicen los chavos? Sí Es que a mí A mí A mí personalmente Sí invítenme Yo sí jalo ¿Tú sí jala? Yo sí jalo Así que te diga Aquí alguien con el nickname Y con la foto De una piñita Volteada así ¿Qué onda? Aquí La Roma 63A Jalas Jalas ¿Sí o qué? Sí güey Es que a ver Sí me gustaría Pero nada más Si es como En uno de esos clubs Reservados Para gente VIP Así de que Sí es horchata Pero el cover Te cuesta 1500 varos Porque los que estamos aquí Pues estamos Haciéndonos exámenes Güey Todo es seguro Todo está chido O que surge en el momento Güey Así de que Un viajecito A Traveo Un viajecito A Cancún En Traveo Y de repente Traca Güey Y ahora Si te llega la invitación Pero en la dirección Dice Ecatepec de Morelos Güey No No Invitación para lo que sea Si es ahí No jalo De Interlomas para arriba De Interlomas Para allá Hacia Coajimalpa Ok Sí sí me gustaría Estar en una horchata Güey La verdad A ti no La verdad es que No No estar en mis planes No mami Güey ¿Tú sí? Sí neta Sí Pero a ver Un límite Un límite O sea Más de 10 personas No O sea Máximo 10 Ok Alias La escena de The Boys Cuando están en la casa Sí La casa de sexo Así No Ahí eran como 120 personas Así de que llegues Y la casa Tenga piso de alfombra Güey Así Que haya Este Señoritas repartiendo Tragos en bandejas Güey Todo eso Así güey Así me gustaría Que estoy cogiendo al lado De un diputado Güey Así Así me gustaría Así hablo agarrándote la nalga ¿No? En medio de Que de repente Vas pasando a Que el Baster te diga Tú Tú lo Tú lo viste La viste Es ella ¿No? Que de repente Va pasando Carlos Salinas De Gorter Estoy viendo bien O sea Que te diga ¿Qué onda papi? Tú sí o tú no No mames Güey Y lo ves agarrado así De la mano Con Harry Styles Güey What the fuck Güey Yo tengo O sea Yo creo En la teoría de Capulina ¿Tú sabes? No es la de No es la de No es la de No es la de su sobrino Todo choto No es la del pendejo De su sobrino No del rugetripas ese Güey Sino de que Que según Dice la leyenda Que en la casa de Capulina Él tenía una cineteca Debajo de ella Y que en esa cineteca Hacían or Y grababan Con muchos famosos Del medio Y artistas de ese mismo Y ahora los videos Los vende El nieto de Capulina A veces Sin intereses Con tu capu ¿Cómo se llaman Las historietas que vende? Con tu Con tu capu historieta Te incluye un video De mi abuelo Con la tigresa Capulina María Félix Guácalan Los capulinitas Creo que se llamaban Sus historietas ¿No? Sus fiestas Sus fiestas Justamente Pero dice esta leyenda Urbana Que Capulina Si organizaba Orgías debajo De su casa Con mierdas Artísticos Y que estaban grabadas Si ustedes tienen Alguna horchata A las que les gustaría Invitarnos Si jalamos ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah ese güey! ¡Ay güey! No te puedes quedar Ahí en el lounge Tomando algo güey No necesitas acompañarme Invítenos a hostear Sus orgías Un aplauso Porque ya se vino ¡Ja ja 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 ja! El pendejo Primo que se vino Dígale Pendejo A ver Cosas que me gustaría Hacer antes de morirme Comprarme Ese carro Yo creo que se refiere aquí A un Dodge Attitude ¿No? ¡Ja ja ja ja! Comprarme Ese carro Yo quiero un Avanza 2017 ¡Ja ja ja ja! Su sueño bien pedorro ¡Ja ja ja ja! ¡Qué mierda! Su sueño así Ay algún día Yo me compraré Un Aveo ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! Mira ese punter 2007 ¡Ja ja ja ja! Con su etiquetita De no subo gordas ¡Ja ja ja ja! Algún día Me compraré Ese carrazo ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Puede ser su sueño A lo mejor el güey Anda en bici No va a haber Si es una cita Mi amor Ah pues ya Fuera máscaras chavos No No hay un carro Que dices O sea La verdad personalmente Yo no Porque tengo mi conciencia De Ay para qué quieres un carro Esta economía Ya está centrada En los carros Incluso nos está costando Espacio en las calles Para caminar como peatones Yo sé Pero a ti te gustaría Comprarte un carro En algún momento Un Charger Hablando de ese carro Ese carro Ese carro Para mí sería un Charger Ok Así como el de Dominic Toretto En Rápidos y Furiosos Ese Ese carro ¿Y cuál es el Charger? ¿El que traen ahora las patrullas? Es el que se cava la gasolina Cada cinco minutos El que no me lo encendes Y ya Medio galón Se desperdicia Que te compras tu pinche Carrazo de ocho cilindros Y tú con mil quinientos baros De gasolina No mami No voy a llegar ni a la esquina Y no me lo usas un día Porque al otro día No tienes a la gas Y dices Chécate cómo ruge este bebé Se le acabó la gasolina No mamo nada más de prenderlo Ándale Ese carro yo quiero ¿Tú tienes ese carro? Güey O sea Va a sonar bien cagado Güey Pero a mí me maman los bochos Güey O sea Como carros vintage Gustos pendejos De lo que estamos hablando La neta sí es un gusto pendejo Güey No te voy a mentir Porque ya nadie los va a reparar Pero güey Me maman cómo se ven los pinches Por ejemplo Los Datsun Güey O sea Si yo quisiera ahorita comprarme un carro De que tuviera cincuenta Güey Antes de comprarme un pinche Justo un Atitud De estos que Pues sí me cansaría Güey Referir a un pinche Datsun Del setenta y pico Un puto Atos Yo me acuerdo Que fuera Más o menos Por las calles De Parque Delta Ahí Hay un cocodrilo ¿Los conoces? No Que son los carros Que son los carros taxis Que había antes Ah Los de antes Estacionado Pero un cocodrilo De antes Todo empolvado Güey Ya 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 Sí O sea Están Esos pinches carros Que son largos Que parecen lanchas Güey Puta Como me maman Güey Pero esos se los llamaban Cocodrilos Porque su pintura era negra Con verde Y al borde Tenían como colmillitos Güey Fíjate Si yo pudiera comprarme Ese carro Yo creo que sería Uno de esos viejitos O sea Como uno de esos carros Así viejitos De los de antes Güey Que ni siquiera Traían como recargadera De nada Aquí en medio Que nada más Era el asiento largo Pinches carros Que tenían el tamaño De una camioneta Antes güey O sea Que el vidrio Se bajaba así Todavía Que nada más Llegaba por ti Ese carro Primero llegaba Llegaba al cofre Güey Antes que el conductor Que el motor Es una pinche Olla circular Güey Sí Sí No mames Qué belleza Que les puedes poner Cosas para que brinquen Los pinches carros Güey Esos Esos También uno de esos Estarían bien verga A ver Cosas que me gustaría Hacer antes de morir Ver campeones A mis pumas Oh mames Esos pinche naco Güey Ese güey Aquí Tengo la foto De el carrito Que le tomé justamente Aquí la vamos a poner Pero no mames Esos pinche naco Tú dirías que tu sueño Antes de morirte Es ver a las chivas campeón Fíjate que hasta que no Ya las vi yo campeonas Ah bien A mí ya A ver Yo ya podría ver Ya podría morirme hoy Porque yo ya vi A mis chivas campeonas Ok A mí me ha tocado Ver las campeonas Así que creo que dos veces Me ha tocado verlas Y ya con eso traes el hocico Pero así Mira calientito Vadió verme ese cabrón O sea Él nunca va a conseguir eso No mames Güey Nada este La verdad es que no puedo comentar nada No es mi sueño ver campeón A ningún equipo Masca de fondo Eso Si tú no ves ningún deporte ¿Verdad? No No soy de deportes No No la verdad es que no No mames Yo si veo el fútbol Güey Ver campeón a mi Atlas Al Toluca Güey Con mis pinches diablos nuevos Güey Hasta acá me llegó el olor a pan Güey Nada Hablo en heterosexual ¿No? Güey Eso Y los Juegos Olímpicos Me maman Güey Imagínate Por ejemplo Hablando de eso Cosas que me gustaría hacer Antes de morir Ir a un mundial de fútbol Güey Ver a México campeón Del mundial No, no, no Tampoco te mames Ir a un mundial Punto Hablamos de cosas posibles Ya no te vueles Ir a la luna No, no mames México campeón Y en su pinche sueño Pues güey Puedes aprovechar este año Espero hayas llenado Tu garrafón de monedas De 10 Porque este año El mundial Se viene Va a ser aquí en México Canadá y Estados Unidos Pero aquí a lo mejor Nos dan los partidos De Senegal Contra Nicaragua Pero Pero es mundial Picho partido horrible Güey Para eso remodelaron El Azteca Lo dejaron impecable Para ver jugar A Senegal Contra Zimbabue Eso Para ver a A ver a Qatar Contra República Música checa Eso Trágatela entera Crack Pero sí Espero ir azorrado Porque ahora sí Estamos en el mundial Podemos estar en el mundial Por favor Por favor Llévenos al mundial ¿Tú irías a un partido del mundial? Claro güey Sí, es así O sea, fíjate Me gustaría Yo no soy fan del fútbol Pero ir a un mundial No mames Va a ser una experiencia Gritar un gol en el estadio Esperemos que ¿Cuánto queda? Creo que un año más Ni medio, ¿no? Ay, ándale Invítame al mundial Para ese año Esperemos que en el fondo Esté posicionado Para ir a un mundial En un palco del estadio Hasta acá Ándale Se la chupa Martino A ver Cosas que me gustaría Hacer antes de morir Ver el show de de fondo En el Metropolitan Por favor Ya lo dije aquí Lo estoy materializando Lo estoy decretando En el Lunario Pero el que sea primero Por favor Metropolitan Bueno Güey, es que el Metropolitan Es imponente Vato O sea, las estatuas Que están ahí al lado Del escenario Güey Que dices Estaba un poco sobrado Para tu show de stand-up Amigo ¿Sabes qué artista Han estado aquí Güey? O sea Jessy Joy Sí No por ser grosero Pero ese chiste de penes Al lado de uno De los escenarios Más imponentes de México Como que no va, bro Dato random Yo ya toqué En el Metropolitan No mames ¿Tocaste en el Metropolitan? ¿Tú tocaste en el Metropolitan? ¿Se acuerdan que yo Estudié producción Y fui guitarra Y toda es madre Fui Toqué en el Metropolitan ¿Y qué tocaste? Popsito Rock Popsito Estuvo cagado La data está muy chido O sea, subirse Y todo el pinche cast Es un pop, cabrón ¿No? Y también en el Metropolitan Te vas a cagar A la gente de ahí Así no se usa Así No, porque ahí sí fui a tocar Ahí fui talento, güey Ah, bien Sí, ahí fui talento O sea, pero de producción Estaba en el En la Arena Ciudad de México En el Auditorio Nacional, güey ¿Y cuál ha sido La producción más chota Que has visto? Así culera Ajá Así que digas Para ser una arena Ciudad de México, güey ¿Cómo puedes tener La Roadcaster Pro, güey? No, güey O sea, la neta Sí he estado Muy buenas producciones Nunca he visto algo culero Que yo diga ¡Ah! ¡Pinches gatos! ¡Ah! ¡Ah! No, mames, están grabando Con una Scarlett, güey Chiste de productores Yo sí hice eso De hecho, yo era el que llevaba La producción chota Él con su cámara así Apretándola así No, lo que sabe cada quien Antes de que yo llegara Todas las producciones En las que he estado No, mames, culeras, bro No, güey Yo llegué a poner la magia Güey, es que sí me tocó Por ejemplo Cuando vino Gloria Gaynor Yo fui el que dirigió Toda la producción, güey Pero, güey Me dijeron Queremos sacar todo el audio Del concierto Y se puso mamón El ingeniero de audio De que Para allá, chavo Entonces, si lleve Mi Scarlett, güey Dos cablecitos Y a mi Mac, güey Y mira Salió, güey Me la pelaron A veces, si las cosas No se hacen mal hechas No se hacen Háganlas Como puedan Pero háganlas A ver Cosas que me gustaría Hacer antes de morir Festejar la caída Del imperio gringo Yo sí Ya, güey Ya, ya, ya Así de que Mucho no le falta, eh O sea No, pero también Caemos con ellos, güey Nah México es un país fuerte Soberano Y libre Pueblo bueno Y los más tibios En cuestión de otros países También Así Ay, yo no estoy con esos Pedos, güey No, la dictadura En Venezuela Yo No sabía, bro Que Estados Unidos Sigue pedo con otro país No lo sé, bro A mí qué, güey No, la verdad es que, güey Ojalá Dios me preste vida Para ver la caída Del capitalismo Y el triunfo Del comunismo Sobre encima del dinero La unión fraternal Entre humanos Sí existe Y yo Defenderé esa idea Hasta que me muera Páguenme Y ya cayó el pago, güey Pero dame feria, güey Dame feria Es más Ahí te veo un anuncio A ver Cosas que me gustaría hacer Antes de morirme Saltar de paracaídas Esa Es la más clásica, ¿no? Esta fue la que más se repitió, güey Creo que todos tenemos ese sueño De, güey, saltar de paracaídas ¿Tú saltarías de paracaídas? Con paracaídas, sí Sí, pendejo Güey, es que Hay un video de un güey Que saltó sin paracaídas Y de un avión, güey O sea, yo con TDA Seguramente sería una pendejada Que me pasaría, güey De que ya estoy bien así De que venga ¡Esto es lo máximo! Bueno Y en el avión así No, mami Aquí está su paracaídas, güey Y nada más ves Cayendo al patodón al lado de ti ¡Qué pendejo, chavo! Si quieras traigo uno de repuesto Te lo doy Lo abres Es un yunque, güey No mames, hijo de perra, güey Lo que sabe cada quien Si estuvo bueno ese chiste Yo me pensaría dos veces Tirarme de paracaídas Hay que hacerlo pal patria, güey Es que soy bien pussy, güey ¿Sabes qué es lo que no me convence Tanto de ese pedo? Que si no tienes un entrenamiento Previo, a huevo Te tienes que aventar con alguien Y no, no lo sé, güey O sea Es que, hermano Yo soy bien pussy, güey De verdad Ya viste en Six Flags Antes del primer juego Estaba así Ya, güey, no mames ¿Por qué estoy aquí? No, güey Estaba encabronadísimo Porque lo subimos al Superman Todos bien felices De Sí, hay que subir al Superman Otra vez Y ese, güey Yo no sé por qué les gustan Estas mamás Pichas de cuntos Ven a la perra O sea, es que, güey ¿Qué necesidad hay de hacer esto, güey? Es que es algo muy chistoso Mi primo es muy extremo Ese, güey, si le gusta Todo este tipo de emociones Y a mí, no, güey Me dice Anda, Lala Vamos a la primera fila Y yo sé No, pendejo Ya, déjame en paz, güey Ah, güey Pues súbete tú Así Ya, ya me la gracia Pues súbete tú, güey ¿Por qué me subes a mí? Te va a partir tu madre, güey A ver si te gusta esa Y todo así Bueno, bueno, bueno Sí siento que te pasaría eso, güey Si de fondo nos subiéramos A un paracaídas El Alan sería el último En aventarse Y me sale como Ya, güey, ya O sea, sí está bien Ya, ya déjenme en paz, güey No me voy a aventar Vas a perder tus 3 mil pesos Me vale, verga No me voy a aventar Ya bien cohibo, güey Ya Pues sí, güey Ya Sí, ya, güey Todo para que trajemos Otro pinche mes, ¿no? Te dejo Sí, todo para pagarle ese güey, ¿no? Pero sí, saltar de un paracaídas Estaría padre Sí me gustaría Ay, una vez me acuerdo, güey Desde siempre Yo creo que Ha sido algo que me gustaría hacer Yo también soy culísimo Pero sí me gustaría saltar de paracaídas Y una vez se lo comenté A mi papá Tenía como 11 años Le dije Ay, estaría bien padre Aventarme de paracaídas, ¿no? Y como en ese momento Yo tenía como Tantita pancillita sobrepeso Tiró su comentario Mierda ahí de Sí, pero para eso Tendrás que bajar Poquitito de peso, mi Sam Porque Si no, no abre el paracaídas, ¿eh? O sea Venta la verga No te voy a aguantar De paracaídas, mi Sam, ¿eh? ¿Eso qué tiene que ver Con la Navidad? O sea Así es Así todo su comentario Mierdita Así como Aprovechando, ¿no? Sí, sí, para eso Pero te van a ahorcar las tetas, mijo O sea Echarle ganas Así A ver si bajas así unos kilos Sí, güey Pero bueno, mira Este lo reservé al final Porque creo que es algo que A todos nos gustaría hacer Antes de morir Y confirmen Si no aquí abajo Tírala Cosas que me gustaría hacer Antes de morir Tener armonía en mi mente Quiero paz Carajo O sea ¿Cómo que voy a experimentar la paz Hasta morirme? No No hay un momento En el que dices Ay, qué bien me siento hoy Fíjate Hoy no me preocupa nada Hoy me siento bien conmigo mismo Personalmente yo no, güey O sea Yo sigo esperando ese momento En el que todos te dicen Cuando creces La vida se pone mejor Yo sigo esperando así como de Ya no tengo pelo, güey Tu chingadera Cada vez se pone más culera, güey O me caga la vida O la vida yo le cago O sea Yo creo que Dios dijo Ah, pues tú pásale, chavo O sea Llegué tarde a la repartición De felicidad, ¿no? No, o sea La verdad es que sí De repente Como que tengo ese pensamiento De, güey Me gustaría llegar a ese punto Antes de morirme En donde pueda decir Ah, qué a gusto me siento Conmigo mismo Con la vida Con el universo Ustedes, ¿no? Ustedes sí viven plenamente Yo sí A ver, la verdad es que Es que Pasa eso ¿Qué es armonía en tu mente? O sea Si armonía es Nada en tu vida está pasando Todo está bien No hay problemas Pues eso no va a pasar nunca, güey No, es que Somos seres humanos Que siempre estamos conviviendo Con algún problema O una situación Te explico, bro Yo hoy los voy a Corsman O sea Como que siempre traemos ahí Un pedo de algo que hicimos O algo que va a suceder Y ahí está ese pensamiento De ¿Todo está bien? O no ¿Y tú? ¿O no? O sea La necesidad de cagarla Cuando todo está bien, ¿no? Pero yo no, güey O sea, es mi cerebro El que, o sea De repente todo me está yendo bien Y tu cerebro se controla Y mi cerebro es como de Sí Seguro que todo está bien ¿Y tú? Como que no se me entre Esa ansiedad Que es la que yo digo Güey, en algún momento En algún momento se quita, güey En algún momento se quita Esta sensación de sentirte Como una basura O fíjate O es tu necesidad De tener siempre algo En tu cabeza Ah, también Porque si no Hay cosas de que No mames Yo me creo problemas Y me siento raro Cuando no tengo problemas Es como que Deme más, güey Y yo me empiezo a creer De que Créate uno nuevo así A ver, Mico Hoste los mierdas Tú no O sea Tú no de repente dices Qué basura soy Qué basura soy Me cae Es una mierda Es una mierda, güey Y creo que ya me lo había contado De repente a mí en la noche Güey O sea De que no puedes dormir Porque yo tengo un chingo De insomnio Y así el pinche pensamiento Intensivo de ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y yo ¡Ada! Sí, no, güey O sea Eso es lo que sí me caga Pero, o sea Sí me siento a gusto Con mi vida Porque aparte Trabajo Vivo de lo que Trabajo de lo que me gusta Pero al mismo tiempo, güey Siempre O sea Yo estaba platicando ayer Con mi asistente Güey Yo me esclavizo bien cabrón, güey O sea Hoy, por ejemplo Yo estaba platicando hace rato Tuve clase a las 7 de la mañana Me vi Este A Noche de Chicks Ahorita estoy hoy con ustedes Al rato voy Este A cubrir otro evento, güey Y traigo gripa, güey Me duele la cabeza No he desayunado Eso es de hombres, cabrón Claro, no Tú sabes Eso sí, güey Se puso a jalar O sea, por ejemplo Empecé a estar de Ay, me siento triste No, es que no me puedo De aguantar por las mañanas Pero ya tienes asistente Sí, güey No mames, güey Si no, no puedo A la mierda, güey No, pues está bien Cada quien, ¿no? A mí Yo siento que ese tema De De que quieres Tener paz en tu mente Sí es algo que me gustaría En algún momento Es algo que Como que pienso Que me va a pasar ¿Me explico? O sea, no sé si a ustedes Les pase Coméntenlo aquí abajo Pero Yo siento que es algo Que no me está pasando Pero en algún momento Me va a pasar O sea, va a llegar Un punto en mi vida En donde ya me voy a sentir bien Ya me voy a sentir tranquilo, güey Llevo pensando eso Desde los 15, güey O sea, fíjate Yo no es que diga Tengo todo resuelto En mi vida Pero Yo sí tengo paz O sea Es que aprendes A darte cuenta De que No te puedes enojar Por las pendejadas De otras personas Porque el que termina perdiendo Eres tú, ¿no? Ah, bueno Y entender que pues También no tienes control De las situaciones O problemas Y que tú decides Tener esos problemas De cierta forma O sea, nadie estaba Metiéndole un plomazo A Alex por no trabajar ¿No? Él decide chambear O sea, no es que esté diciendo Órale, pendejo Rápido Rápido Edita Edita Bueno, 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 bueno Me han contado Que así lo tratan En sus chambas, ¿eh? O sea Cámara El tech Así Cámara, cerca fotos Pon la foto Sube dos videos a la semana Quita el nombre De la tatuada Rápido, Alex Rápido Ah, pues sí Y justamente platicamos De eso con el de Grecia Ajá Sí, sí, sí Es que para los que no Sí, sí, sí Los que no estuvieron En esa plática Antes de grabar Viene en un rato también Así como déjanos bien parados ¿No? Tírame un paro A ver No, no, no Recalamos de que justo al principio Yo trabajé justamente Con ella y otra persona Ajá Sí, sí En don anónimo Voldemort En don anónimo Voldemort Y que pues al principio Grabamos con dos iPhones Y una cámara pitera De tres mil pesos Y no me pagaban, güey O sea, eran mis primeros podcast En ese momento No me pagaban Yo pagaba mis subvers, güey Yo todo Y este Y un día el güey me puso Es que no hiciste esto No puse este dato en la edición Y le dije Güey, no son chilaquiles, cabrón Y güey, ni me estás pagando Me pagas en mazapán Echíngate mal Y todavía te pones mamón O sea Sí, yo se te he tenido Jefes mierdas, güey Hijos de la verga, güey Pichos pendejos Pichos pendejos Jefes Jefes mierda, güey Vete a la verga No, sí, yo entiendo Entonces Este sentido de paz Y armonía A veces lo ocultamos Con que no Es que ya tiene que estar Resuelta tu vida completa Ya todo tiene que ser Maravilloso Color de rosa Si tienes que sonreír Y no, a veces La paz se encuentra Desde la responsabilidad Y dejar de necesitar O sea Bueno, puede ser Entonces, pues Suerte, crack Yo te espero aquí En este camino de paz En dignidad y amor Acá te espero en el éxito, bro Tú puedes, bro Ese güey ha sentado así En la paz y tranquilidad mental De Echale ganas, bro Así se puede Sí, ámate Así Ay, apárate de la cama Pinche huevón, güey Pero bueno Ustedes comenten aquí abajo Si también se sienten igual De repente O no Ustedes decían No, yo la neta Yo sí vivo bien, la verdad De todas maneras Yo siempre les deseo Mucha paz Mucha armonía Y les mando todo Todo Que me sobra Es que tú no viste La historia De terror Del mundo de RBS Ah, sí Te invitamos Ellos tienen el control del mundo Te invito a que la vayas a ver No, pero también invita a los demás A que se unan al Patreon Unanse al Patreon Aquí están apareciendo todos los Patreons Que hacen posible este programa Semana con semana Muchísimas gracias por seguirse suscribiendo Si ustedes quieren aparecer en estos créditos finales Se pueden unir al Patreon por 100 pesitos Y desbloquear todo el contenido exclusivo Que estamos haciendo ahí para ustedes Incluyendo el podcast de los mierdas Las pruebas de audio Las historias de terror que hacemos cada octubre Yo les tengo un diario ahí escrito En donde escribo cosas que no cuento en el Patreon Si ustedes de repente me ven aquí muy triste No mames Con esas chillan, güey No, y tú te pondrás a decir No mames Las escribe, no Las escribe de desnudo Con una copa de coñac, güey Con los huevos sudaditos Así escribe, así Rascándome las bolas, güey Dejo ahí mi alma y sangre en el teclado, güey Si ustedes quieren leerla Suscríbanse al Patreon Recuerden por favor también Suscribirse a este bonito canal Darle 5 estrellas al programa en Spotify Y a mí me pueden seguir en todos lados como Arroba Yopopacard A mí como A guión bajo Si no es 66 Y a este programa lo pueden encontrar en todos lados como Arroba Podcast De fondo Muchísimas gracias por habernos acompañado Una semana más Y nos vemos la próxima semana Chiquillos Cuídense Un saludito Y bye bye Nos vemos el jueves Uuuu